Faltan 3 días para el estreno de Thor Love and Thunder. Y esto es lo que dicen los críticos. ¿Es la mejor película de Thor? ¿Gorr es el mejor villano del UCM? ¿Taika Waititi dejará de hacer chistes cada 2 segundos? Eso vamos a ver hoy. Hay que aclarar que, como la película aún no se estrenó en cines, estas primeras impresiones son de aquellos que vieron la premiere o alguna función anticipada. Por lo tanto, no hay ningún tipo de spoiler, ni te voy a hablar sobre las escenas post-creditos filtradas. ¡Excelente! Eric Davies de Fandango dijo esto. Otra clásica aventura de Thor es todo lo que quería que fuera. Enorme, colorida, con batallas rarísimas, con música de Guns N' Roses de fondo. Y una desesperanzadora historia romántica sobre descubrir el amor en lugares inesperados. Christian Bale y Russell Crowe son geniales. ¡Y Korg! Déjame en comentarios si te hace gracia Korg o no. A mí... Hay muchísimos detalles divertidos, así que más te vale tener los ojos bien abiertos. Es más emotiva que Ragnarok. Pero ambas películas tienen un gran sentido del humor. Y los mejores personajes secundarios. ¡Las cabras! Creo que Eric se había tomado algo antes de escribir su review. Las escenas post-creditos son muy importantes, así que no te vayas a ningún lado. Espero que hayas prestado atención, porque hay muchos puntos de esta review que se van a volver a mencionar. Richard Nevins de The Direct va en una línea parecida. Love and Thunder es predeciblemente graciosa, pero también personal y emotiva. Christian Bale y Natalie Portman brillan. Creo que es mi película favorita de Thor. Al menos este no fue tan fanboy como el anterior. Laughing Place opinó esto. Love and Thunder nos da diversión ridícula que no para. Es divertidísima y está llena de acción. Es una experiencia muy loca. El cast es fenomenal. Todos hacen un gran teca abajo y la película tiene un par de sorpresas. ¿Una sorpresa te vas a llevar? Al escuchar lo que dijo Rachel Leishman. ¡A la mierda! Love and Thunder es la mezcla perfecta entre la comedia de Taika y sus golpes bajos. Salí del cine satisfecha, pero también emocionada. Estaba al borde de las lágrimas, citando a mis personajes favoritos. No me mires así. La review dice eso, lo juro. Hay como 10 críticas más, pero ya podemos sacar en claro un par de cosas. Love and Thunder va a ser una comedia. Así que si no te gustó Ragnarok, probablemente no vayas a ser el mayor fan de esta película. Pero si Ragnarok te gustó y no te importó tanto que cambiaran lo que pasó en los cómics o que algunos personajes fueran ridiculizados, entonces imagino que la vas a disfrutar. ¡Pero pará, pará! ¡No te vayas! Porque la mayor parte de primeras impresiones destacan el regreso de Natalie Portman, que ahora sí se ha convertido en un personaje interesante, y la adición de Gore como villano. Te recuerdo que, cuando estaba por este ganarse Ragnarok, nadie hablaba así de Hela. Porque aunque la case lo haya hecho bien, y los poderes del personaje fueran interesantes, no llegó a brillar como algunos esperábamos. Pero ahora parece que va a ser diferente. Porque Simon Thompson, de Forbes y Variety, dijo esto. Love and Thunder es una aventura vívida que cumple. Hemsworth sigue siendo una de las joyas de la corona de Marvel. Bale es el equivalente al hombre de la bolsa, mezclándolo campi con lo creepy. Portman y Thompson funcionan muy bien en equipo. Si tuviera que apostar, diría que Gore va a ser un villano de Sam Raimi. El único director de películas de superhéroes que logró poner en pantalla a personajes con estilo campi, pero a la vez volverlos aterradores, fue Sam Raimi en la saga de Spider-Man. Capaz los comentarios sobre la comedia en Love and Thunder te dan un poco de miedo. ¡Tengo miedo! Pero te recuerdo que el Duende Verde de Willem Dafoe también tenía escenas cómicas, y a día de hoy se lo sigue considerando uno de los mejores supervillanos del cine. Así que yo no me preocuparía si Christian Bale cuenta un par de chistes. Pero mejor que no sean muchos. ¡Más primeras impresiones! Catelyn Tyrell, uno de los iluminardis, comentó. La película superó todas mis expectativas, balanceando una locura bombástica con una historia de personajes. Christian Bale es magnífico, y Natalie Portman excepcional. Esta puede ser la mejor película de la cuarta fase del UCM. Y si eso te pareció mucho, escucha esto. Lyra Hale de Fangirlage dijo esto. Esta es la mejor película que Marvel ha hecho hasta la ficha. No es chiste. No me había reído tanto desde Ragnarok. Y no me había enganchado tanto con una película de Marvel desde Endgame. Más te vale llevar pañuelos. ¡Wow! Todas estas reviews no son necesariamente de fanáticos de los personajes de los cómics. Sino de público casual, que casualmente tiene título de crítico de cine. O ni siquiera eso. Un par son influencers. Lo aclaro porque Ragnarok causó mucha división entre fanáticos y público casual. Algo que no creo que se repita en Love and Thunder. Porque ahora todos sabemos con qué nos vamos a encontrar. Ya te comenté más de 15 primeras impresiones de gente de diferentes medios. Y todos coinciden en que la comedia es uno de los puntos fuertes de la película. ¡Pero eso no es todo! Un punto que se repitió una y otra vez fue que la película es una locura. Algo que coincide con las declaraciones de Taika Waititi previas al estreno. El director comentó que quería que Love and Thunder fuera más grande que Ragnarok. Más loca. Más divertida. Con planetas más raros y novedosos. Ya en los trailers pudimos ver que la batalla final se va a desarrollar en un planeta en blanco y negro. Y seguramente el Olimpo también tenga muchas escenas originales. ¡Como el culo de Thor! Y va a haber mucha acción. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que te dije que la película tiene acción bombástica. Con excelentes efectos especiales. Y una banda sonora que eleva a Love and Thunder hasta el cielo. ¡Ay no! Me convertí en un fanboy. Mejor sigamos leyendo a la gente que sí vio la película. Courtney Howard de Variety dijo esto. Love and Thunder tiene un apetito por la destrucción y las risas. Es una locura. Taika Waititi nos entrega un espectáculo subversivo e irreverente. Gran historia y construcción de personajes. Chris Hemsworth y Natalie Portman son magníficos. Acá hay otra cosa muy importante a tener en cuenta. Courtney Howard destaca que, aunque la película sea muy divertida y graciosa, no deja de tener corazón. Love and Thunder no es el próximo gran evento de Marvel, con muchos cameos y escenas de portales, sino una historia personal sobre Thor y Jane Foster. Solo viendo los trailers ya podemos inferir que Thor va a embarcarse en un viaje para descubrirse a sí mismo, decidiendo si quiere seguir siendo un superhéroe o no. Y Jane va a tener una historia muy triste. En los trailers no lo dicen, pero en los cómics ya sabemos qué pasa con ella. Jane se convirtió en Mighty Thor después de que le diagnosticaran cáncer. Así que no me sorprende que muchos críticos comenten que lloraron y que el final de la película los dejó con el corazón roto. Por ejemplo, Kevin Palloway de Yahoo Entertainment comentó esto. Love and Thunder es genial. Es una de mis películas favoritas de Marvel. Probablemente porque es la más graciosa. Pero también me hizo llorar al final. Espero que Taika Waititi nunca deje de hacer películas de Marvel. ¿Pero qué están? ¿Todos comprados? ¿Cuánto pagan aquí? Tiene que haber alguien a quien no le haya parecido la mejor película de Marvel hasta ahora. Anju Salazar de Discussing Film rompió todo con sus declaraciones. Love and Thunder se pone mejor cuando no intenta recapturar la magia de Ragnarok. La mayor parte de los chistes no funcionan tan bien como en la película anterior. Pero Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale hacen lo mejor que pueden. Perfectamente equilibrado. El comentario de Anju, no, no ese Anju, coincide con las primeras impresiones de John Campia, un insider estadounidense que se volvió bastante conocido después de No Way Home. Fue el que publicó un par de fotos de Anju, Tobi y The Devil que no eran montajes. Eran imágenes reales que todos pudimos ver en la película. En su show, en su canal ante YouTube, Campia comentó que Love and Thunder es muy divertida, pero que era más tonta que Ragnarok. Al menos en la parte de los chistes. A los amantes del humor esto les va a encantar. Y estoy seguro de que la película va a ser un completo éxito en taquilla. La realidad es que a la mayor parte de gente que va al cine, le gusta divertirse, olvidarse de lo mal que está el mundo y atacantarse con pochoclo. Y a mí también me gusta divertirme. Si Love and Thunder es graciosa, seguramente me voy a reír. Y excepto que vayas a ver la película, habiendo decidido no reírte bajo ninguna circunstancia, te apuesto a la monetización de este video a que te vas a reír al menos una vez. Y ya sé, ya sé. No importa lo que digan los críticos, porque mira las notas que le pusieron a Miss Marvel. Sí, es verdad. La opinión más importante siempre va a ser la tuya, pero repasar los comentarios de quienes ya vieron la película sirven para saber más o menos con qué nos vamos a encontrar. Claro que las notas numéricas no sirven para nada, pero las primeras impresiones nos pueden dar una idea sobre el tono de la película o los puntos más destacados. Aunque todos sabíamos que Christian Bale la iba a descoser toda como gore y que si Natalie Portman accedió a volver a aparecer en una película de Marvel, era porque el guión iba a ser bueno y ella iba a tener algo que hacer más que mirarle los abdominales a Chris Hemsworth. Y si todos dicen que lloraron al final porque se muere Thor, parece improbable que maten a alguien en una comedia. Pero en este video te explico si es posible matar a Thor o no. Por favor no. Por favor no.